... Señores, hace un tiempo he estado observando un canal de YouTube dominicano producido, conducido, narrado por un extranjero, yo decía, pero con un contenido histórico muy interesante y muy dinámico y yo siempre me preguntaba quién es el autor o el dueño de Quisqueya Life que tanto está enseñando a los dominicanos y sobre todo a las nuevas generaciones sobre la historia de República Dominicana y en una forma tan entretenida. Vamos a ver un reel que hemos preparado con algunas imágenes de este canal que queremos promover por lo educativo que es. Veamos. Bueno, yo pedí un reel para que ustedes vieran y realmente lo que se puso fue otra cosa, pero es parte exacta. Es un canal sumamente interesante y vamos a darle la bienvenida a Alec Corday. Buenas noches, Alec. Muy buenas noches, Maricera, Diana y Faride. ¿Está ahí también? Sí, aquí está Faride también. Acento extranjero, origen alemán, pero no podía identificar de qué país tienes una mezcla, podrás ser alemán, pero llevas muchos años en República Dominicana, ¿no? Casi 30 años, 28 más o menos. ¿Y de Alemania viniste a República Dominicana? ¿De Alemania viniste a República Dominicana, Alec? Así es, junto con la familia entera, mis padres, mi hermano, los perros, todos vinimos aquí. Ustedes viven en Jarabacoa y desde Jarabacoa ustedes han empezado, tú y tu esposa, con este canal que se llama Quisqueya Live, Quisqueya con K, Quisqueya las dos. Y yo empecé a ver y esos videos se han ido haciendo virales. Ustedes tienen millones de views. Hay un video, el del tsunami, que tiene casi dos millones de visitas. Otros tienen un millón y pico, otros tienen 800 mil visitas. Y es un canal sobre República Dominicana, contenido dominicano de nuestra historia, con imágenes muy recreadas, algunas y otras imágenes históricas muy interesantes. ¿Cómo ustedes, primero, cómo nace este canal y cómo lo realizan y consiguen todas esas imágenes de archivo? Bueno, la historia del canal básicamente es de que queríamos hacer un canal, mi esposa y yo, acerca del turismo, específicamente para los turistas. Porque cuando los turistas viajan, no solamente quieren ver playa y otras cosas, sino también historia, lugares curiosos, llegar a conocer a la gente. Así que comenzamos haciendo el canal en inglés. Y lo llamamos Quisqueya Live, todo escrito en inglés, hasta Quisqueya escrita en inglés, porque queríamos hablar con la gente extranjera. Pero entonces eran los dominicanos que más tiempo pasaron viendo ese canal. Y cuando cambiamos el idioma del canal a español, ahí sí que realmente despegó. Bueno, tanto así, tanto así, que entré esta tarde al canal y tenía 250 mil suscriptores. Las investigaciones, cuéntanos de las investigaciones, porque no es fácil. Tú das datos que hay que meterse con los historiadores y echar hacia atrás, pero lo más difícil a veces son las imágenes gráficas. ¿Cómo ustedes hacen esa graficación? Bueno, eso depende del tema, porque a veces las gráficas ya existen y a veces no. Hay ciertas cosas donde nosotros tenemos que recrear las imágenes o usar imágenes de otros lugares para hacer una comparación para que se vea. Pero el resto se encuentran las investigaciones, muchos libros. Yo he pasado muchos libros. Tengo una biblioteca en mi oficina que he pasado mucho tiempo leyendo, investigando. La preparación de un video puede durar, creo que más fácil nos duró, quizás tres días y el más complicado, un mes, solamente investigando y buscando la información para entonces poder presentarlo y asegurarnos de que es correcto. A veces hasta entonces tengo que comunicarme con gente que sabe más que yo, con historiadores o científicos. Pero, Ale, ustedes tenían un acercamiento a la producción audiovisual, a la historia, a ustedes surgió esta idea como algo familiar, porque es que está muy bien hecho el trabajo que ustedes vienen realizando. Y como dice María Cela, implica mucho tiempo para generar un contenido de calidad y lograr ese engagement con la gente es maravilloso. Hablar de dos millones y pico de views en un solo video es, yo creo que es la ambición de muchas personas que tienen canales de YouTube que son súper reconocidas y que no lo logran. Ustedes lo han logrado, tú dices, con un mercado local, pero también internacional. Y con historia, qué interesante. ¿Ustedes eran productores audiovisuales? ¿Conocían el área? Sí, mi esposa y yo venimos de eso, de producción audiovisual. Yo tengo entrenamiento como actor, como periodista, como escritor. Mi esposa es fotógrafa, videógrafa. Así que pudimos combinar eso juntos, porque estábamos produciendo videos y comerciales para otros clientes. Cuando dijimos, en un momento, ¿por qué no hacemos algo para nosotros? Algo que a nosotros nos gusta ver, y ¿por qué no de la isla? Y como yo tenía un interés en historia y en curiosidades, ahí despegó la cosa. Pero evidentemente tú ahora debes saber más de la historia y la cultura de la República Dominicana que cualquier dominicano. No, yo lo dudo, yo lo dudo. Hay gente que ve nuestro canal en la calle, así, hey, yo veo tu canal. Y he tenido conversaciones con ellos y se nota que ellos saben mucho más que yo. Hay muchos de ellos, solo es que no es algo de que se habla mucho. Especialmente así en los medios sociales, porque todo el mundo está interesado en otras cosas, en qué le está haciendo ese artista, qué le está haciendo el otro. Y entonces no se habla mucho de historia. La historia es importantísima y hay una máxima que dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir, a cometer los mismos errores del pasado. En el caso de ustedes ya hoy en día, evidentemente ha habido tanto interés entre la gente joven, que es la mayor parte de la gente que sigue a los youtubers y a los canales de YouTube. En tu caso, tú también eres un youtuber porque sales en los videos. Esa gente está dejando mucho dinero. Ustedes ya viven exclusivamente del canal número uno y me gustaría saber cuáles son los temas que más han interesado a los dominicanos o que más en general interesan cuando ustedes los presentan en el canal. Pues nosotros comenzamos con el canal hace aproximadamente cinco años, pero apenas en el último un año de que el canal realmente despegó, que pude dejar de trabajar para otros clientes y enfocarme más en el canal. Todavía no estamos en un punto de que uno pueda decir, ¡Wow! Pero uno que sí gana mucho dinero. No, no se gana mucho con eso. Podemos hacerlo full time, de vez en cuando todavía hago trabajo para clientes, pero ya está ahora que apenas que está comenzando un poco. Y voy a dar otra pregunta. ¿Cuáles son los temas históricos que más llaman la atención al público, que tienen más visitas? Y si ustedes han venido, ¿de dónde es la gente que visita el canal? Si son la mayoría dominicanos de aquí o son de fuera del país, dominicanos que viven fuera, etc. Pues lo que más parece que es interesante a las personas es siempre la historia dominicana, sea cual sea el tema. Aunque hay que decir que lo que tenga que ver con Trujillo siempre pega. Trujillo. Entonces, sí. La mayoría son aquí de la República Dominicana y la otra parte son de los Estados Unidos, dominicanos desde allá. Pero creo que el 60 o 70% es puramente dominicanos, principalmente de San Domingo. Algunos de los temas que han tocado para terminar y para que la gente tenga curiosidad, aquellos que todavía no han entrado en este canal, Quisqueya Life, que los recomiendo y los promuevo porque es educativo. Y tanta falta nos hace este tipo de educación que está recreado con imágenes, no solamente las históricas, sino fabricadas por ustedes, buscadas por ustedes. Que lo hace sumamente dinámico y entretenido. Y la gente aprende sobre su país y la historia de su país. ¿Cuáles temas, por ejemplo, ustedes han tocado a lo largo de este último año? Por poner un ejemplo. Bueno, hicimos una miniserie acerca de la vida de Porfirio Rubirosa, que tiene de ocho episodios. Es su vida entera, todo lo que él hizo, o casi todo lo que podemos meter de ahí. Y ha tenido mucho acogimiento a ese episodio. O esa serie de episodios, porque mucha gente desconocía la historia real. Y pasamos, creo que eran dos meses, solamente produciendo eso. No, perdón, creo que como tres meses. Investigando, haciendo las animaciones, todo eso. Y ese tiene mucho acogimiento. A la gente le encanta todo lo que tenga que ver con Rubirosa. ¿Y cuáles otros temas? Bueno, yo diría también cosas de como lugares únicos. El último video que sacamos era acerca de Hamao al Norte, un pueblo que muy poca gente había oído de él. Sí, sí, claro. Pero lo presentamos un poco. Por supuesto que sí. Despegó. A la gente ahora te está encantando ver acerca de la historia y visitar un lugar como Hamao al Norte, que tiene su propia historia, lugares únicos. Todos los que tuvimos alguna época de cabarete, cabaretera, cabaretera, conocemos a Hamao. Yo no, yo no, pero yo porque mi mamá es cega, Hamao. Y hay uno muy interesante que nosotros recomendamos también, que es la historia de las vacunas en República Dominicana. Ese fue uno de los últimos que vimos. Y a propósito de lo que estamos viviendo, yo creo que los dominicanos tenemos que ver ese video de cómo algunas enfermedades diezmaron nuestra isla y otras traídas por los españoles y a lo largo de la historia, cómo nos ha afectado y cómo se ha ido desarrollando las vacunas y cómo las vacunas nos ayudaron a superar pandemias o epidemias o como en ese entonces podríamos llamarle. Muchísimas gracias, Alec Koday. Ya ustedes lo conocen, es alemán. Yo pensaba que era norteamericano, a veces decía que era francés. Es casi dominicano. Pero es más que nada un... Tienes más de la mitad de su vida aquí. Un alemán aplatanado enamorado de este país, que vive en uno de los lugares más bellos, Jarabacoa. Y como una dominicana. Muchas gracias, enhorabuena y suerte. Señores, hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos nuestra causa del mes, la historia de Yaciel, ese niño. Usted se va a sorprender con lo que se ha logrado y con lo que vamos a presentar. Ellos están aquí. Hoy concluye esta causa. Y tenemos también otra, una actriz y una gran locutora, intérprete, porque para eso hay que ser intérprete, de audiolibros. Vamos a ver. Y ha escrito de Obama, de Michelle Obama. Le ha puesto la voz al libro de Michelle Obama y al de Kamala Harris, entre muchos otros. Cuando regresemos de la pausa. ¡Gracias!